Ya estamos acá y recordarles que sigue en pie el sorteo para las dos entraditas de Omega para ir a ver y escuchar y disfrutar a Omega Hugo de Omega en Hugo Espectáculos para este próximo sábado. Dos entradas, una para cada persona. Y ahora tengo una invitada que realmente es de lujo el día que yo la conocí, te digo, quedé fascinado. Ella es una mujer bella, inteligente y me sorprendí porque es dirigente de fútbol. Les presento a Eugenia Nievas. Bienvenida, ¿cómo estás, Eugenia? Hola, Germán. Buenos días. Contanos un poquito de tu historia, cómo terminaste en este mundo de la dirigencia del fútbol. Sí, buenos días para todos. La verdad que de muy chica empecé, bueno, familia futbolera. De hecho, mi hermano. Después, bueno, fui creciendo en ese ambiente y justamente toda la familia futbolera, mis hijos, mi hija es arquera de fútbol. Y mi hijo Valentino hace fútbol y, bueno, delantero. Así que la verdad que una historia bastante, muy particular, porque, bueno, en el año 2010 perdí a mi hijo mayor. Y justamente a mi marido le salió un dirigir fútbol, porque él es técnico de fútbol. Y empezamos a salir, a salir, y eso, el fútbol nos ayudó muchísimo a resurgir como persona, como el cable a tierra que tenemos. Y hoy por hoy, soy autoridad de una liga de Calingasta. Soy autoridad ahí. Y, bueno, trabajo con la Federación San Juanina de Fútbol, que es la que nuclea todas las ligas del interior de la provincia. Así que, bueno, esa es un poquito más o menos la historia, por qué estoy como dirigente de fútbol. Un mundo que siempre lo ha manejado el hombre, ¿no es cierto? Siempre ha sido tanto el fútbol como la parte de la dirigencia, principalmente, los hombres, siempre presentes. ¿Cómo te está yendo vos ser una de las pocas mujeres, no es cierto? Creo que hasta a nivel nacional, en la parte de la dirigencia. Se está escuchando mucho y se está viendo mucha presencia femenina en el fútbol, principalmente las pequeñas. Pero en la dirigencia es otro tema, ¿no? Sí. Fíjate que por allá, por el 2018, donde empecé más de lleno en lo que es la dirigencia, llegamos a tener con el presidente de la Liga Calingastina, junto con el presidente de la Federación, Nacifaría, Fabio Viva Zeta. Ellos me ayudaron mucho a llegar al Consejo Federal, que, bueno, que justamente el Consejo Federal tiene la parte de lo que es el femenino y Paola Soto es la presidenta del fútbol femenino de desarrollo. Entonces, es una persona que, bueno, que empuja a todas las mujeres a que, bueno, que nos empecemos a tomar un espacio que, obviamente, que depende todo de nosotras, porque, en definitiva, los varones nos dan el lugar, pero siempre y cuando nosotros tengamos ese espíritu de decir, bueno, che, yo quiero estar en el área del fútbol, ¿entendés? Entonces, por ahí es como que, bueno, va costando. Hoy por hoy, desde lo que es Claudio Tapia, tenemos el apoyo. El año pasado tuvimos el encuentro, el primer encuentro, cuando se hizo el mundial, las chicas estaban en el mundial del femenino, y justamente nosotros teníamos un encuentro en San Luis, el primer encuentro de dirigentes mujeres en el país. Y después se hizo en Catamarca, espero que en algún momento lo podamos hacer acá en San Juan. Estaría muy interesante. Sí, la verdad que sería muy bueno, porque, bueno, el apoyo lo tenemos, los chicos nos apoyan un montón, desde el Consejo Federal y, bueno, desde el presidente, lógico, siempre apunta a que la mujer tenga su espacio, pero, bueno, siempre es bueno que nosotros queramos participar, ¿no?, en lo que es el fútbol. Contanos un poquito, ¿cuál es tu trabajo? Para aquellos que no conocen, ¿qué es lo que hace el dirigente de fútbol? ¿Cuál es tu trabajo, principalmente allí, en este lugar, en Calingasta? Nosotros, en el año, yo como dirigente, en el año 19, justamente armamos el departamento del fútbol femenino en Calingasta, como se está armando en todas las ligas del interior de la provincia, en la Liga San Juanina también tenemos el departamento, y nosotros somos los encargados de contagiar a los demás dirigentes, jugadores, como para que ellos tengan un torneo, reglamento, que va basado al reglamento del Consejo Federal, y tener torneos como para que ellos tengan un rodaje y puedan ir creciendo en lo que es fútbol y competencia. Nosotros somos los encargados. Hoy por hoy, bueno, también en la parte de recursos, ¿viste?, estamos muy, con ese tema, muy rezagados, pero hoy por hoy. Pero ese es el trabajo del dirigente, velar por los intereses de las instituciones y a su vez contagiar para que ellos tengan su competencia como corresponde. Muy bien. Ahora te voy a hacer la pregunta difícil. Ahí vamos con la pregunta difícil. Como mujer, porque la mirada de la mujer es como más puntillosa, ¿no es cierto? ¿Cómo ves como mujer y dirigente mujer de fútbol el fútbol masculino en San Juan y en Argentina? Sí, es una cuestión. Muchas veces hacemos la pregunta al revés, les preguntamos a los hombres qué opinan de ustedes en el fútbol. Sí, en el fútbol. ¿Cómo lo ves vos? Nosotros, hoy por hoy, hay muchos hombres que nos apoyan como dirigente, como papás, como compañero, pero obviamente el fútbol masculino sobrepasa, ¿no? Porque justamente nosotros estamos encaminándonos, desde la época que asumió Tapia, nos empezamos a encaminar un poquito a que aparecernos Europa, ¿no? Bien. Entonces, pero sí nos cuesta como mujer, pero por una cuestión básica de nosotras mismas, ¿sí? Porque por ahí el espacio lo tenemos, el apoyo lo tenemos, entonces también está bueno nosotros tomar como mujeres la decisión de decir, bueno, acá estamos nosotras las mujeres. Bien, ¿qué le dirías a las mamás que están allí en su casa y por ahí la hija mujer le ha planteado hacer fútbol y las mamás no se animan? Y que es una, la verdad que es una, yo lo traigo en la sangre al fútbol y por ahí es decirle a esa mamá que no dude, porque no dude de llevarla a una institución, a un club, que eso si a ella le apasiona es fabuloso, es maravilloso, porque el fútbol le atrae un montón de cosas. Te saca a los chicos de la calle, te cumple sueños y lo mejor de todo, de todo esto, es las relaciones humanas que vos podés llegar a tener, que es lo fundamental. Excelente, Eugenia Nievas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por ocupar este lugar tan importante a nivel provincial y que sigan los éxitos. Gracias Juan, gracias Sol. Un saludo enorme a todo el equipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes chicos. Muy bien, ahora me voy en búsqueda de Juan.